No sé, no vayos, Señor, no vayos, no vayos, no vayos, no vayos, no vayos. No vayos, 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 no vayos. No hay un estrellas que nos limpian. No hay un bosque, no hay un bosque. No hay un bosque, no hay un bosque. 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 no van a ser crees no vayos creyes no van a ser crees no vayos la verdad no vayos señor no vayos no vayos creyes y a mis por dos males no vayos como granizo de ver y de brillar no vayos 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 y vos juntarás y morirás no vayos 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 Amén. 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 Oh, my Lord, no creen todos por lo que os he doy. Oh, my Lord, no se lo que es el sol. Oh, my Lord, su amor ya me amasa bien para el ser. Oh, my Lord, no creen todos por lo que os he doy. Oh, my Lord, no creen todos por lo que os he doy. Oh, my Lord, no creen todos por lo que os he doy. Oh, my Lord, no creen todos por lo que os he doy. Oh, my Lord, no creen todos por lo que os he doy.